Es una filosofía que la sede se lleva desde hace mucho tiempo y yo tengo el orgullo de seguir con el legado que han dejado las personas que me han sucedido en el cargo. Y además, yo también quiero resaltar, y lo he hecho en todas las ocasiones, que para mí la sede universitaria tiene que colaborar con las entidades de aquellas localidades donde están. De esa manera lo que se consigue es transmitir conocimiento que tiene sentido y que tiene valor para esa cultura. Por lo tanto, pues, cuando estos señores que ven ustedes en dados I, Mon, I, Ido, vinieron a verme, fueron además de los primeros cuando había asumido el cargo y estaba en el mes de julio pasando calor en la sede y ya nos reunieron y me hicieron llegar la idea. Pues, reunía, pues, esos dos requisitos que yo considero que tienen que estar en esa misión de la sede universitaria. Vinieron, como representantes de esa licornio, con una idea que me pareció muy atractiva y voy a decir, pues, no es ningún secreto y voy a ser totalmente honesto, no me estoy inventando. Se lo dije a ellos ese primer día, ¿no? Venían con la idea de organizar un ciclo de conferencias bajo el lema, bajo el tema y llena cruce de caminos del mundo antiguo. Y les dije en ese momento, y les permito también, que me parecía, pues, un tema extremadamente sugerente en el momento que vive la ciudad de Villena. Donde, saben ustedes que yo, uno de los propósitos que he puesto encima de la mesa es trabajar con el sentido empresarial y, precisamente, en ese sector, pues, estaba la idea o ese proyecto de crear un puerto seco en Villena. Y se hablaba, se me hablaba de cruce de caminos, de que era un cruce de caminos. Y, después, llegaron estos señores de San Antonio y dijeron, bueno, este cruce de caminos viene ya de hace mucho tiempo. Pues, eso me cautivó porque es conectar el pasado con el presente. Por lo tanto, el tema era más que sugerente. Además, la cantidad de actividades que hemos organizado, pues, es encomiable. No he tenido oportunidad de ir a ver la exposición de clics. Y el sábado no voy a poder venir porque estoy en una época de esas donde mis conocidos le están dando la vuelta al jamón. Desde que están cumpliendo 50 años. A mí me toca un poquito más tarde. Pero el sábado, pues, tengo una celebración. Y ustedes me van a permitir que no me la pierda porque va a ser una gran fiesta. Pero, bueno, dentro de esas actividades también está este ciclo de conferencias. En donde la sede universitaria, pues, ha tenido el placer de colaborar. Donde, pues, vamos a contar con cuatro ponentes. Ya hubo una conferencia inaugural a cargo de Laura Hernández. Y esta semana, pues, seguimos con estas conferencias durante cuatro días. Yo he venido aquí a abrir este ciclo de conferencias. También voy a presentar al ponente. Y en los días posteriores, pues, es para mí un gusto, pues, que los anteriores directores, pues, van a participar. Y van a ser de ponentes en las siguientes conferencias que hayan. Bien. Hoy contamos con Francisco Grotons, Yagüe. Que viene del Museo Arqueológico Municipal de la Soledad, de Caravaca de la Cruz. Ya por eso, pues, uno debería de estar más que atento a lo que nos tiene que contar. Pero después, uno ve en su currículum la gran labor que ha realizado en distintas excavaciones que se han llevado a cabo en Caravaca, particularmente. En el Cerro de los Santos. Por lo tanto, pues, es una suerte que tengamos. Y es una buena elección por parte de los organizadores que son el San Antonio. No me voy a poner yo la medallita, Paco, de esta elección. Quiero también agradecer, y estoy viendo aquí presentar al Ayuntamiento, y se me ha olvidado nombrarlo. Eduardo García, muchas gracias por estar aquí. Se nota que San Iconio, pues, tiene poder de atracción a las autoridades públicas, también, como el de Ville. Bien. Francisco, sin más, pues, te agradezco tu disponibilidad para venir a Villena y pasar esta tarde-noche con nosotros. Y, simplemente, decirle al público que Francisco hará su ponencia y, después, se abrirá un turno de preguntas, donde, bueno, pues, pues, tal, podamos tener un debate entretenido acerca de las cosas que nos tiene que contar. En ese caso, pues, será Ramón el que modere. Yo me voy a sentar ahí a disfrutar de la conferencia en primera fila. Y, sin más, Francisco, por favor, tiene la palabra. Gracias. Gracias por su invitación. Y, muchas gracias por su invitación. ¿Se le llama? ¿Cómo va? Pues, eso, quería decir que muchas gracias a los invitadores por invitarme a hablarles de uno de los yacimientos más seriedos de la historia española. Digamos que es el yacimiento que sirvió para caracterizar a la cultura iberia, una de las grandes culturas que hemos visto. Hasta que no empiezan a aparecer escrituras de los santos a finales de la historia. Bueno, en el último cuartel del siglo XIX, quizás un poco antes, los iberos solamente existían en los textos de los historiadores antiguos. Y, aquí, no había ningún objeto, ningún material, nada, que pudiera asociarse a esa cultura. Fue a partir de los hallazgos del Cerro de los Santos cuando se comenzó a dar forma a la cultura iberia. Por lo tanto, tenemos un yacimiento que se lleve, en tanto en la historia como en la ortografía de este país. Y, lamentablemente, todavía no está declarado bien intracultural. Es cierto que si ustedes van a estar de los santos, no van a encontrar nada allí, pero no hay nada. Todo lo que encontramos ahora mismo, todo lo que acabamos, lo que hacemos es remover lo que ya ha sido removido cientos de veces desde hace 150 años. No hay nada. Pero, es un yacimiento que tiene una significación muy especial, ya digo, en la historia de este país. Y, por lo tanto, por sus valores y materiales, deberían estar generados bien intracultural. Mucho más cuando, ahora mismo, le amenazan los problemas relacionados con las explotaciones intensivas, sobre todo de próxima. Parece que se ha logrado parar, pero se ha logrado instalar una gran factoría a poco más de un pino. Y, por lo tanto, el intento de recuperación patrimonial que se está llevando a cabo y donde el interés fundamental viene por parte del Ayuntamiento de la República. Bien. Aquí tiene usted la situación. He puesto también mi llena para que vean la sesanía que hay al Cerro de los Santos. nos ocupa la parte espiritual de la provincia del Bacete, ya dimítrofe con el término municipal. De hecho, pues, fueron los primeros en intervenir por los padres escolarizados, cuando empezaron los discursos. Y les he puesto también el cerdo de la ciudad de Caracas, que es un cerdo al cual me referiré con frecuencia, porque es el parangón más preciso para el Cerro de los Santos, y el Cerro de la Luz, en Murcia, que es otro de los yacimientos de los santuarios ibéricos que fueron monumentalizados en época bustea. Estos tres yacimientos, Cerro de los Santos, Cerro de la Cinta de la Encarnación de Caracas y Cerro de la Luz en Murcia, tienen estructuras monumentales consistentes en templos clásicos de influencia itálica que, en realidad, lo que hallamos en ellos es un nuevo género de cinturón, que luego explicaremos con más detalle. Y que es un templo que podemos considerar ibero-romanos, porque está hecho específicamente para las necesidades de la religión social y de la edad y de las creencias mundibertas, de los rites. Como ven, ocupa un lugar importante dentro de lo que son las rutas de comunicación de la antigüedad. Este sería el trazado de lo que se ha dado a llamar la vía de la crea. Y está el Cerro de los Santos a la altura de la costa de Apalem. Es posible que Apalem no es que esté directamente en el Cerro de los Santos, pero sí en sus inmediaciones. Incluso es posible que esté al pie del Cerro de los Santos. La cuestión es que no se ha excavado el suficiente para poder determinarlo. Pero los cálculos que hacemos en función del cómputo viario, que ya ven ustedes aquí, las millas que separan cada una de las estaciones de la vía, nos llevan a situar esta mansión de Apalem en el entorno del Cerro. Kilómetro río, kilómetro río. Hay diferencias si uno empieza a contar desde Saetapi, desde Jatikam, hay diferencias notables y son algo menos notables si empezamos a contar desde Luisa. Dependiendo de dónde empecemos el cómputo, nos acercamos más o menos al Cerro de los Santos. Pero en el entorno de kilómetro, kilómetro y medio, parece que podría situarse la mansión de Apalem. Apalem, además, el término de Apalem, el topónimo, se ha vinculado al Cerro de los Santos porque Apalem era una deidad asociada a los Jaram. Lo que pasa es que yo es una... digamos, es una vinculación un poco forzada porque ya veremos luego que esbotos son morfos en el Cerro de los Santos y los Cerro de los Santos. Son escasos. No hay justificación para esa abogación. Bien, como va en el Cerro, no tiene ninguna relevancia topográfica en el entorno. Es un pequeño cerro rodeado de otros que incluso tienen más relieve y tienen una mejor visión sobre el territorio. Incluso los templos, si se hubieran construido entre las piedras de ellos, hubieran tenido mejor visibilidad desde las vías, cuando la gente se aproximara al santuario. En el Cerro de la Mita de la Encarnación, en Caravaca, por ejemplo, sabemos que hay una justificación para que esté el santuario. Y es que tenemos una necrópolis del hierro, de los momentos iniciales de la edad del hierro. Las necrópolis son también lugares sacros. Entonces es normal que luego aquello, el aracón continuara con un santuario. Pero aquí no tenemos esas evidencias. Y tampoco hay evidencias de que haya alguna fuente que haya podido ser sagrada, que haya algún pequeño especillo para que todo eso ha podido ser todo el tiempo, las fuentes han podido secarse, los fuentes se han quemado, desaparecido. Es posible que algún elemento natural pudiera dar pie, algún elemento natural sacralizado pudiera dar pie a la ubicación del santuario. Desde luego, su ubicación es nada relevante en el territorio. En esta visión un poco aérea podemos ver que el Cerro de los Santos, sobre todo está muy próximo al llano de la Consolación, que es el campo, la existencia de una necrópolis muy importante, ibérica. Hay también en el entorno al llano de la Consolación otra serie de parajes, como la Torrecilla, que probablemente es el lugar donde puede estar el hábitat ibérico que pueda vincularse al yacimiento del Cerro de los Santos. Y, luego, en las últimas prospecciones que hemos llevado a cabo, hemos encontrado en todos estos pequeños cerros que están prácticamente desforestados, lo único que tienen son espartos, atochas, lo que hemos encontrado es una explotación muy difuminada de lo que son los primeros estratos pétreos para como canteras, para piedra de canteras. Hemos incluso encontrado las cabañas de los canteras y algún pequeño caserío también vinculado a estas expectaciones. Esta es la primera vez que sucede en la Península Ibérica. Ni siquiera en las canteras romanas, mayores, en las de Carragona, en las de Cartagena, se ha encontrado ningún tipo de espacio de habitación asociado a la explotación de cantería. Y sin embargo, aquí en el Cerro de los Santos, por primera vez, se han encontrado pequeños hábitats y pequeños espacios de habitación vinculados a las explotaciones. Aquí podemos ver un poco el proceso que ha tenido el cerro a lo largo de 150 años. Las primeras noticias del cerro parece ser que aparecen en el siglo XV en documentos notariales y hacia 1830 lo que tiene lugar es una desforestación muy importante provocada por un incendio. Esa desforestación da lugar a la aparición de los primeros los procesos puntóricos que en 1860 por Aguado y Alarcón son ya comunicados a la Academia de Bellas Artes de San Fernando y la propia Academia de San Fernando lo comunica a la Real Academia de México. Es la primera noticia que tenemos de los hallazgos en el Cerro de los Santos. A partir de entonces empiezan las rebuscas de Amar que es digamos el que da pie a las primeras intervenciones arqueológicas porque Amar fue un individuo conocido como el relojero de Yecla que lo que se dedicó es a múltiples trabajos y a hacer mal todos ellos y en un momento dado se dedicó al comercio de antigüedades e encontró un filón en este yacimiento y empezó a excavarlo de manera muy buena empezó a saccarlo. Se puso en comunicación con el padre Garzalde con el que llega el padre Garzalde que era un personaje muy ilustrado muy sabio con unos conocimientos históricos muy buenos de historia muy buenos y además con unos conocimientos de ideología que eran notables para la época. Este señor hablaba de estratigrafía cuando empezó a hablar de estratigrafía en los elementos arqueológicos pues encontrándose después pues él ya en la memoria que hizo sobre la primera introducción de los santos él ya hablaba de estratigrafías y de las tracciones relativas que con las estratigrafías se podían obtener. Pues a partir de sus rebuscas y de la aparición de la dama oferente con motivo de la apertura de una zanja que se hizo en la parte de la cabestera del templo se produce la primera excavación de los padres de Colapio junto con Soriano que Soriano era el administrador de la finca del marqués de Valparaíso que era protestado de Fernández. Los padres de Colapio publican inmediatamente la memoria en el año 71 y ya el Museo Arteológico Nacional recién fundado en aquel entonces empieza a mandar comisionados. Los primeros fueron Sabinomi y en la vida. Afortunadamente vino Sabinomi. Sabinomi era un personaje muy sabio un excelente dibujante y él fue el primero que levantó un plano topográfico del cerro y un plano de la estructura del templo que consiguió delimitar por completo en su escenario. Hasta prácticamente los trabajos que hemos llevado a cabo entre el año 2003 y 2015 el plano del templo con el que hemos funcionado ha sido con el primer Sabirón. No ha habido otra intervención sobre el templo con posterioridad a la intervención de Sabirón hasta que la llevamos a cabo en el año 2014. En cuanto empiezan a aparecer las esculturas se urgen las dudas. ¿De qué por qué es esto? Lo primero es el segundo. Y las atribuciones son distintas. En principio como no había la cultura ibérica estaba por definir en base de por qué hacerlo de pie a eso empezaron atribuciones el mundo visigodo al arte godo al arte diferentes atribuciones todas inseguras y durante mucho tiempo esta inseguridad en los investigadores españoles permanecía. Para tratar de solucionar estos problemas se dio publicidad de alguna manera a estos hallazgos en las grandes exposiciones universales de bienes de París. Y hubo un rechazo inicial. Se presentaron en torno a dos decenas de vaciados en cada una de las exposiciones de las esculturas que se habían encontrado en ese momento y hubo sospechas de que aquello podían ser falsificaciones. El problema estuvo también en que el dichoso Amat el relojero de Yekla comenzó a falsificar algunas esculturas y a venderlas al Museo Ortológico Nacional. Y ese es un problema que arrastramos a esta vivienda. Hay esculturas que no sabemos todavía si son verdaderas o son falsas. Seguramente asociado por lo que se ha podido estudiar con un cantero escultor que estaba trabajando en la Iglesia Nueva de Yekla en la hora de la Iglesia Nueva de Yekla pues parece que pudo empezar a producir estos tipos de esculturas a falsedarlas a algunas otras y se las introdujo de mala manera a un saludo que no es un engaño que dura hasta un año. Esto hizo que hubiera un rechazo inicial a las esculturas pero rápidamente los investigadores franceses se dieron cuenta de que eran producto de un arte local un arte autóctono que era la cultura ibérica el producto de la cultura ibérica. Continuaron las intervenciones con pequeñas intervenciones la Comisión de Monumentos Histórico Autístico de la CETE y intervino en esa campaña empezaron a llegar las misiones arqueológicas francesas el primero que llegó fue Arthur Engel hizo una pequeña intervención adquirió algunas esculturas para el Museo del Lug hizo una pequeña excavación y se llevó también una cabeza de lo que pudo excavar y la siguiente misión unos 10 años casi unos 20 años no, perdón 91, 99 8 años después la hizo Pierpanis Pierpanis fue ya el gran difusor de la escultura de los Terrenos se empezó a publicar a catalogar toda la escultura y es el que de alguna manera le da una trayectoria más internacional Continúan las rebuscas sobre todo por el auditor local entre la zona médico de Novela Pacto del Serrano que era de Bonete el cura de Montealegre este cura además hizo una pequeña colección que luego cuando fue trasladado a Murcia el nuevo Museo Arqueológico de Murcia son los materiales del Cerro del Santo que ya se pueden ver allí pero no dejaban de ser rebuscas en el cerro también el propietario en 1914 que era Julián de Zopalacio llevó a cabo una pequeña intervención y vino ya a una época en la que el cerro parecía que quedó olvidado hasta que en 1960 se produjo con el diálogo casual por parte de Gratiniar Nieto Gratiniar Nieto lleva esa escultura al Museo de Yecla y la noticia de Calvacete empieza todo a removerse de nuevo y Fernández Avilev que era director del Museo de Novela comienza a intervenir en el Cerro de los Santos además la escultura del Cerro de los Santos era Farnes fueron las excavaciones más productivas después de la de los padres escolares de Yecla y Fernández Avilev intervino al pie del cerro pero consiguió dar con un conjunto escultórico notabilísimo que lo inició de manera muy importante el Museo de los Santos después de las intervenciones de San Hernández Avilev que lamentablemente murió muy joven y no pudo concluir ni siquiera publicó la memoria de la segunda intervención en los años ya 70 se producen las intervenciones entre el Sachapa el Sachapa lo que hace es concluir parte de lo que había excavado en Fernández Avilev y abre una nueva zona al norte de lo que es el lugar donde se sitúa el templo donde localizan pequeñas estancias a las que le atribuyen también un carácter exacto durante la fase plenamente pública después de tener esa chapa de nuevo aquello de Caín la investigación de Caín en el cerro es cierto que muchas veces se ha dado por abotado pero el cerro no nunca se ha abotado a pesar de que el cerro de unido personalmente el cerro siempre puede aportar muy bien con esa idea nosotros comenzamos a prospectar y a intervenir a partir del año 2013 teníamos una experiencia de intervención en los años 1990 en un equipo de la Universidad de Murcia en los templos del cerro de la Mita de la Internación y eso nos hizo mirar con otra perspectiva el yacimiento del cerro de los santos y ver que tenía posibilidades sobre todo de cara al estudio arquitectónico de los templos que eran muy similar a una de las fases del santuario del cerro de la Mita de la Internación y sobre todo al encaje territorial del templo porque no se había hecho nunca ningún estudio que abarcara el territorio para ver que evolución había tenido diatrónica y como podía enricarse en ese tejido de hábitat del cerro de los santos bien un poco en detalle lo que han sido las intervenciones fíjense sobre todo bueno que a Martín también en las proximidades de la cabestera del templo que sonían en los padres escolarios ya empiezan a afectar las estructuras del templo no llegan a excavarla por completo pero si el padre que sale en su memoria ya no se habla de él que salirón lo que hace es batir todo el cerro abajo y a pico desde la base del cerro hasta la cumbre él empezó a excavarlo todo y luego pues hay pequeñas intervenciones de Engel de Zuazo y Fernández Avilés lo que hace es intervenir en la zona al pie del cerro lo que encuentra aquí probablemente nosotros lo hemos interpretado luego lo veremos más adelante como los restos escultóricos que ruedan desde el templo por gravedad en el momento en el que el templo se ha abandonado y se destruyen sus cimentaciones ¿por qué? porque cuando se construye el templo el templo actúa como un cofre como un cofre en el que se introduce un depósito votivo que está constituido fundamentalmente por esculturas esto lo hemos visto también que sucede en el cerro de la mitad de la catación donde los votos se introducen debajo de los pavimentos de los templos y aquí por las informaciones que nos ofrece el padre la sala donde nos habla de capas de esculturas en la zona del templo da la sensación de que también tuvo que formarse un depósito votivo que fue uniterado por los pavimentos del templo cuando el templo se abandona se destruye ceden los rocimientos por gravedad empiezan a rodar y es lo que encuentra Fernández Aguilés al pie de cerro bueno las intervenciones de Chiapa acabando los testigos que había dejado Fernández Aguilés y aproximándose un poco a la zona de la rarla de Agua Salada algunas otras intervenciones que llevó a cabo en esta pequeña aguada y esta es la que le proporcionó sobre todo el aliado de esas pequeñas estructuras vinculadas a la fase plena ibérica nosotros lo que hemos hecho es intervenir con dos zanjas aquí se ve una de ellas y otra por aquí intentando localizar las cimentaciones del templo para poder recuperar de nuevo la planta comprobar si las mediciones que hizo Sapirón eran precisas o no y a partir de ahí comenzar o intentar llevar a cabo la población esta es la colección de los padres escorapios vamos a hacer un pase rápido fundamentalmente esto es lo que recogen desde la casa de Soriano hay algunas también hay algunos vaciados como son estas que ven un poco más de las vecinas aquí tienen una gran amaferente que desde el principio fue prácticamente a un ser creóricio nacional se venía a un ser creóricio nacional y esto es lo que deja olvidado Soriano en su casa cuando abandona ese bache de yema que lo recupera el padre Rosalde y a partir de ahí empieza a formar la colección de los padres de la economía o sea que son las primeras esculturas esto es los planos que hizo Sabino el plano topográfico con la ubicación del templo y las plantas del templo fíjense que aquí ya tenemos algunos de los primeros hallazgos esto es el capitel que dibujó Aguado capiteles apenas conocemos una voluta se consegue una voluta y lo único que tenemos es este dibujo del capitel que en 1860 logró ver Aguado capitel que por otro lado vemos reproducido en una cerámica pintada ibérica donde se ve el frontón de un templo y por delante seguramente una columna con este tipo de capiteles un capitel jónico-itánico aunque yo diría más bien jónico-ibérico que se caracteriza pues por tener el canal con esta forma tan curvada y deja en este espacio para que el equino se ubique una pequeña son capíteles muy característicos de los templos íderón siempre aparecen en entornos donde hay templos íderón de las excavaciones de Fernández de Águilés aquí pueden ver el conjunto escultónico prácticamente cada vez que removían la tierra pues le salían las estructuras el hombre por comentarios de algunos de las febras que trabajaron con él y que cuando nosotros empezamos a trabajar pues nos contaba mi historia por lo visto llegó a moviarse mucho de ver tantas estructuras como le estaban apareciendo y no iba a poder nunca acabar su estudio y estas son las intervenciones que hizo Teresa Chavo continuando un poco lo que es la zanja que había abierto Fernández de Águilés y sondeos en esa pequeña abahuada para intentar saber si podía haber algo más o simplemente había una sedimentación provocada bien como ven inmediatamente pues el cerro empezó a producir bibliografía de una manera muy notable tenemos aquí pues la memoria de los codices escoracios las escoracios que llevaron inicialmente los estudios que hizo Radio Delgado y que les sirvieron para entrar en la después su discurso de entrar a la regalacademia tenemos también las publicaciones de Sabirón las memorias de sus excavaciones con las publicaciones de los dibujos que llevó a cabo y los que llevó a cabo los trabajos de Pierre París fueron los que lanzaron internacionalmente al cerro lo realizaron las publicaciones de Fernández Avilés de su memoria la primera memoria sobre todo de su campaña en el cerro de los santos el gran estudio que hizo Mónica Ruiz de Bremont sobre las esculturas del cerro de los santos otro estudio sobre la excavación que quedó sin publicar por parte de Fernández de Navidad llevado a cabo por María Luisa Sánchez el mejor estudio que se ha hecho historiográfico en los últimos años y que es el de Fernando López Azurín en relación al Padre de la Salve pero que abarca toda la historiografía del cerro y una de las últimas monografías de Turcosky sobre el estudio de las esculturas del cerro y esto es una pequeña muestra de lo que ha dado de sí porque los trabajos nos van a hacer bien cuando nosotros comenzamos a intervenir estos eran más o menos los objetivos que nos habíamos planteado en primer lugar bueno pues para cabo plantear un nuevo levantamiento topográfico donde se pudiera ubicar con precisión todas las estructuras que había localizadas delimitar bien las áreas sacras desde protecciones intensivas localizar los restos del templo para poder llevar a cabo los trabajos de modulación y de parangón con la segunda fase del templo del cerro del Miento de la encarnación y además llevar a cabo esta prospección extensiva de todo el territorio con el fin de conocer bien el poblamiento y la evolución de la economía de ese poblamiento por último el aprovechamiento social y patrimonial del cerro de los Santos es un lástima que un yacimiento de la entidad del cerro de los Santos va a ser desapercibido para la población del entorno cuando además puede ser una multinante social dado que lo tienen como propio tanto Monte Alegrinos como Yeclano en una zona donde además tiene un valor natural es importantísimo con la presencia de la Gabi en fin que es un cerro que tiene una potencialidad enorme nosotros pues eso llevamos a cabo estas opciones muy intensivas en todo el cerro que tuvo con consecuencia pues este plano de dispersión de materiales donde vemos que prácticamente la gran mayoría se concentran en la parte oriental del cerro y sobre todo en este escolar roco supe donde se construyó la estructura social en consecuencia de estas proporciones fue la de esta pieza que podemos ver aquí a mayor tamaño que es la primera imagen de la idealidad que tenemos del cerro de los Santos esto es la diosa es una especie de epifanía probablemente de la deidad del cerro de los Santos era una diosa subterránea una diosa infernal y lo que vemos aquí pues es el acompañamiento que tiene por parte de uno de esos animales psicoponcos que a veces acompañan a los muertos a los reyes de Utatumba y el pájaro que es un animal que simboliza la comunicación con la deidad sobre todo las deidades celestes pero es como si hubiese una especie de comunicación una transmisión entre el pájaro y la deidad fíjense como lo acerca una mano aparece por aquí una pequeña mano acercándola a la diosa y encontramos también este símbolo de la estrella que es el símbolo de la deidad cuando no aparece la deidad si aparece una estrella sabemos que está relacionado con el mundo salvo con el mundo de los que usan hay una serie de elementos de pequeños animales que le llegamos a reconocer y que bueno ojalá alguna vez podamos seguir encontrando fragmentos de este vaso porque la lectura simbólica que tiene será muy expresiva del punto que se daba en el cerro de los ángulos también encontramos pues materiales materiales que por otro lado ya son muy reconocibles en el cerro como todos estos vasos caliciformes que son los que llevan al fin y al cabo las esculturas sobre todo femeninas donde son nuevos algunos pequeños vasos también para contener restos de colorantes o de pequeñas pinturas y otro vaso seguramente con un relato simbólico relacionado con los con los grupos aristocráticos de los caballeros que no es más que un fragmento más de otros que encontraron Fernández Avilés y Teresa Charro parece que es un vaso simbular es un único vaso de este tipo con este relato que hay en el cerro y cada vez que intervenimos los diferentes investigadores vamos encontrando fragmentos alguna vez podremos recomponer las esculturas siguen apareciendo y aquí tenemos una muestra sobre todo muy llamativa porque es la primera vez que hayamos este tipo de tocado en las esculturas del cerro de los santos como ven son esculturas pequeñas seguramente pasaron desapercibidas porque la excavación tampoco era muy minuciosa en el siglo XIX cuando se excavó en el cerro del cerro y estas pudieron quedar seguramente ocultas en los metros del cerro bien estos datos forman parte de lo que ya son las prospecciones intensivas en el entorno del cerro se llevaron a cabo prospecciones arqueológicas por un lado pero también prospecciones geofísicas las prospecciones geofísicas lo que nos han permitido localizar es una zona de ocupación al otro lado de la rambla la rambla va por aquí entonces esto es el cerro de los santos aquí esto es la zona del templo la rambla cruza por delante de este imperio rocoso donde se sitúa el templo y al otro lado empezamos a encontrar edificaciones autoimperiales son las que encontró también en la última campaña en la mesa y hemos conseguido incluso a través de estas prospecciones geofísicas localizar la estructura que envió y que el desenterro está en esta zona esto lo que podría corresponder con lo resto de esa posta de la calzada de esa mansión de la calzada podría ser aunque tampoco hay que descartar que podría ser una ocupación por parte de una explotación agraria una vila romana en las inmediaciones de la rambla cruza aquí tenemos el cerro esto es la loma de la cañada y a continuación tenemos el baraje de la cruza todo esto son camisas del mioceno parediscas que son explotadas como para obtener piedra que puede ser trabajada para las esculturas o que puede ser trabajada para los monumentos la mayor concentración la tenemos en esta zona asociada a ese poblamiento del servicio de canteros y también una pequeña cabaña en esta zona que proporcionó materiales sobre todo estos ibéricos del siglo III es decir que tenemos una cabaña de canteros del siglo III y tenemos aquí materiales del siglo XIX y del siglo I sobre todo en explotación ya digo muy difusa de los primeros estratos de piedra de espartos algunos detalles de la prospección ya pueden ver que está todo prácticamente tapizado de espartos la gran cabaña encontramos que se ve como los niveles de habitación pues han quedado tapizados por la disolución de los alzados de adobe pero conseguimos recuperar algunas pequeñas cerámicas y aquí pues algunos de los muros que están apareciendo entre las atochas que a veces pues son difíciles de ver pero que van conformando pequeñas habitaciones un pequeño caserío relacionado con las actividades de estación bien lo más relevante de las intervenciones que llevó a cabo en estos años de universidad ha sido el hallazgo de las finanzas y digo relevante porque nos ha permitido compararlo con el cerro de lémita en la encarnación y moda del templo como pueden ver las primeras noticias que empiezan a ser ruedas por José Amador de los Ríos que es el primero además que publica los dibujos de Aguado que es este personaje que en 1860 da a conocer a las academias los restos que están apareciendo en el cerro ya nos habla de un notable edificio prácticamente al poco de comunicar estas noticias en 1863 tenemos también la sangre que ya hemos visto como empezaba las intervenciones sobre el templo pero no llega a concluirlas y es el primero que nos da una imagen un plano de ese río nos da ya las medidas precisas tanto en longitud como en anchura y nos da algunos detalles sobre todo de lo que es la zona de los raros que le denomina aprio y de los escalones que podía tener por delante en principio la rosa de dos y de la posibilidad de que hubiera dos más con esto tenemos un problema que luego trataremos la excavación de Sabinón se da en el año 1871 pues en 1892 apenas quedaba ya nada del templo en 1892 cuando llega a Turengel lo único que ve es unas pequeñas estructuras se le habla de un templo de 6 metros cuando en realidad no se está hablando de la anchura ni siquiera de la anchura no son 690 es un templo de 15 metros de longitud pero es toda como de 6 metros ¿por qué? porque el templo ya había quedado junto bajo capas de escombro y de piedras porque había sido todo removido fíjense desde 20 años después 21 años después no quedaba prácticamente casi nada en el templo Pierre Paris lo que nos da es esta fotografía de los 6 de octubre en 1903 pero si se dan cuenta el templo está en esta parte en la parte alta esto ya son dos sillares que han sido desplazados porque han sido removidos reaprovechados se han llevado para construir viviendas para construir muros de contención de la ranga se le han dado mil usos igual que las esculturas que aparecían por el entorno y ya no queda prácticamente nada in situ de lo que fue el templo tal y como lo vio esa guión esta era la ubicación la orientación que tenía el templo nosotros lo que hicimos a la hora de intervenir pues inicialmente fue plantear estas zanjas para que cortasen la estructura y pudiésemos localizar las cimentaciones pero no conseguimos nada solamente conseguimos encontrar algunos leches de cimentación en esta zona y aquí no encontramos las cimentaciones no 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 de cortar con esas zanjas ¿por qué? pues porque Sabirón esto es una cosa muy curiosa Sabirón lo que hizo fue orientar el templo con una brújula y el norte como ustedes saben el norte magnético de la tierra cambia con el tiempo de 1871 hasta la intervención que nosotros llevamos en en el año 2013 había variado aproximadamente unos 18 grados o este se había movido con lo cual en el momento que nos dimos cuenta lo que hicimos fue reubicar los sondeos y de ese modo inmediatamente conseguimos alcanzar lo que eran y descubrir lo que fueron las fuerzas de cimentación de este edificio no hay nada más es un si ustedes esperan ver grandes ayerdos aquí no hay nada no hay nada todo lo que podemos ver del cerro de los santos está en negativo son extracciones de piedra las fosas de fundación del templo y esto es lo que se puede si nosotros situamos la planta del templo sobre las fosas de fundación que hemos encontrado y aquí tenemos las huellas nos daremos cuenta que efectivamente se ha producido esa variación del norte magnético pero que el templo encaja perfectamente con las medidas que nos dio el salón incluso tenemos cimentaciones que suponen un dobe mundo y ella nos habla de esa circunstancia porque en el templo del cerro de los santos lo que tienen son unos rebancos acosados en la propia zona entonces hay en determinadas ocasiones las fosas de cimentación son muy anchas corresponden a un doble mundo sobre todo en el muro marmerileno en el septentrional no se percibe tanto la cimentación del del rango lo más curioso también de la intervención fue la globalización de una pequeña fosa que nosotros atribuimos en parte cubierta por el muro del templo pero que nosotros atribuimos a un espacio de uso sacro dentro del santuario incluso dentro del templo destinado quizá a el vertido de esas inovaciones líquidas que sabemos llevaban las oferentes a los vasos ¿por qué? pues porque esa evidencia la tenemos bien constatada en el cerro de la mitad de la encarnación donde sí hemos encontrado la hendidura de las inovaciones y hemos encontrado además como esa hendidura se agranda en la última fase del último templo que se construye para seguir teniendo acceso a ella a ella claro que iba a quedar el umbral de acceso a la cena por encima pero necesitan que sea más accesible para poder seguir haciendo replicaciones a estos dioses líquidos tengan en cuenta una cosa es un templo los templos ibéricos ibero-romanos del sureste son templos rastreros y cuando digo rastreros quiero decir que no tienen el podio son templos que lo más que podemos encontrar es una pequeña plataforma pero normalmente están sobre la roca porque el contacto necesita que se lleve a cabo con la roca porque ahí es donde tienen ellos sus orificios para las libaciones que es el espacio donde entran en contacto con las caídas de sus terráneas tienen sus fosas donde albergan objetos rituales y donde encajan las esculturas sagras por eso nunca ellos tienen una sobre elevación como ustedes pueden encontrar en los templos clásicos romanos perdón esto se ha morido un poco bueno vamos a ver vamos a entrar en un terreno un poco complicado y es el de la modulación ya han visto ustedes hemos localizado las zanjas vieron el grupo de sabirón sabemos las medidas que tenían el templo hemos comprobado y estas medidas coinciden en anchura no tanto en longitud porque no hemos conseguido ver las fangas de experimentación de los muros cortos pero sabirón era un personaje que dibujaba muy bien y con bastante precisión de hecho pues la aljafería de Zaragoza se ha conseguido registrar recientemente gracias a su dibujo que es el interino también en el siglo X en el principio del siglo XX en el palacio de la Alcafería luego hay que dar por cierta las veniciones que no producen lo que nosotros hemos podido ver en cuanto a la modulación de los templos y de los romanos es que se utiliza un sistema numérico que perdón un sistema de modulación que de alguna manera está imitando está imitando el sistema de división que tiene el pierno el pierno humano igual que nosotros dividimos tenemos un sistema decimal y dividimos en milímetros en centímetros y en decímetros ellos tienen un sistema duodecimal y dividen en palmos en uncias y en dígitos el palmo es un cuarto del pie la uncia es una doceava parte del pie y el dígito es una dieciséisava del pie los sistemas duodecimales son propiamente romanos hasta los romanos no aparecen sistemas duodecimales y el sistema hexadecimal el que divide entre dieciséis es un sistema propiamente greco-helenístico y estos dos sistemas numéricos se combinan en los templos del sureste en estos templos ibero-romanos son templos que se caracterizan por tener una fachada y la nube ser siempre el orden jónico y esto podemos prevenzarlo en la encarnación que se conserva hasta bien avanzado el alto interés es decir a partir de Augusto prácticamente lo que se utiliza es el orden jónico pero no los templos ibero-romanos siguen utilizando siempre el orden jónico son templos la región muy conservadora y también en la arquitectura esto tiene reflejo son templos segústicos esto es digamos un tipo de templo que sobre todo se caracteriza porque entre las estructuras de los muros o de las semicolunas que tienen dos altos muros siempre hay nueve módulos de nueve módulos del sistema de modos y siempre tienen semicolunas abusadas en las altas ese sería digamos el templo ¿qué es lo que hace el arquitecto? pues dice yo voy a dividir la fachada de la misma manera que se divide en pie la voy a dividir en cuatro la voy a dividir en doce y la voy a dividir en dieciséis y una parte de cuatro una parte de doce y una parte de dieciséis van a ser los módulos con los que yo voy a trabajar con el módulo de un cuarto lo que hace es darle la forma diseñar el templo y hacer el replanteo ¿por qué? porque cuatro es la base de un triángulo rectángulo que responda a una triada primitiva tres cuatro cinco ahora lo veremos y con los de doce y dieciséis lo que hacen modular el templo cuando digo modular ¿qué es? pues ubicar de una manera simétrica todos los elementos arquitectónicos de una manera proporcional y por lo tanto crearlo lo que no contaba este arquitecto que ingenió este modelo de templo es que los higueros iban a ser muy flexibles iban a hacer lo que quisieran se daba igual si el templo era simétrico como si perdía alguno de los elementos arquitectónicos como la simétrica les iba a resultar en igual para ello era más importante incorporar elementos previos que formaban parte de la memoria de su pasado que que el templo fuera simétrico vamos a ver el templo tipo es el templo la segunda fase constructiva del templo de la encarnación digamos que esta es la planta del templo de la encarnación aquí tiene la planta del club latina que lo que sería la ermita cristiana y bajo la ermita la ermita se construye sobre la cena ¿entiendes? el templo un templo que tiene tres cosas diferentes en realidad cada una de las fases se unían el segundo templo es así es así nos queda todo lo que es la fachada del templo y la zanja de donde estaría el muro póstico el muro póstico a partir de esto hemos podido reconstruirlo entero es un templo como hemos dicho con semicolumnas al interior ya lo pueden ver aquí no sé por qué ha cambiado el curso bueno semicolumnas alosadas a los muros de la cena y dos columnas en medio y nada pero fíjense ustedes como les decía fíjense esta columna está desplazada se incumplen absolutamente los preceptos de la arquitectura clásica que es la armonía la armonía que viene de la por la simetría y por la proporcionalidad ¿y por qué? porque esta columna sacra era un elemento premio del santuario ibérico del siglo III que ellos incorporan a esta edificación como un elemento primordial para ellos de memoria y que además ha de funcionar conjuntamente con una serie de elementos que tenemos en el eje del templo que son el agujero de las elevaciones que lo tienen aquí esta fosa para objetos litúrgicos y esta otra fosa donde seguramente esto es especulativo pero seguramente debió estar ubicada una imagen sacra hemos encontrado alguna imagen sacra en el santuario de la encarnación en concreto vetiros sabemos que los vetiros siempre son imágenes sacras y nosotros hemos encontrado imágenes sacras en un gran depósito que excavamos en el programa ese depósito que rompía absolutamente todos los pavimentos es decir rompía el último pavimento con lo cual era posterior probablemente época flárea lo único que arreglaba era escultura ibérica escultura ibérica de los siglos tráceos según y entre ellas este vecino que era el objeto sacro el objeto de devoción que había en estos templos recuerden un templo con semicolumnas dos columnas sin antes pero fíjense como los tibedos son muy elásticos ellos pueden hacer lo que quieran ¿para qué servía ese primer módulo geométrico de un cuarto? pues para diseñar el templo y replantearlo el módulo geométrico lo que hace es que nos da una medición en pies o en oncias en números enteros siempre siempre en números enteros en el caso del Cerro de los Santos el módulo es de 70 oncias si dividimos la fachada el ancho de fachada entre 4 no nos va a dar un número entero en pies pero si no nos lo va a dar en oncias y nos da 70 oncias 70 oncias si nosotros lo multiplicamos por 4 por 3 y por 5 ya tenemos el triángulo rectángulo con el que podemos empezar a construir un rectángulo y sucesivamente otro ton más que es lo que nos va a dar la longitud completa del centro se cumple el problema de Pitágoras de que los catetos la suma de los catetos al cuadrado es igual a 141 al cuadrado aquí 280 oncias al cuadrado más 210 oncias al cuadrado es igual a 350 oncias al cuadrado eso supone que nosotros podemos trabajar de una manera muy sencilla con cuerdas y con estacas y podemos llegar a replantear todo el edificio en el lugar donde se va a construir simplemente construyendo perdón trazando el templo con estas cuerdas y estas estacas reconstruyendo los los rectángulos tres rectángulos sucesivos conforman la longitud del templo un templo que tiene cuatro módulos de base tres módulos de altura y dos cintos de longitud es decir al final una longitud de nueve módulos por una anchura de cuatro y así se construyó el templo bueno veo que están ustedes cansados y esto es las matemáticas además puede que los rematen ya entonces no voy a entrar en esto esta sería lo que es la fórmula de siguiendo un modelo uncial como tuvo decimal que es la fórmula clásica tres cuartos de la pilastra más perdón del no del muro del muro un medio de la semicolumna dos un cuarto que tendría el intercolumio lateral tres que tendría uno que tendría la columna tres que tendría el intercolumio central y ha continuado pues ha retirado ¿vale? pero como verán aquí no eso no se respeta aquí lo que tenemos es que a continuación tenemos un intercolumio central de cuatro módulos antes de tres y entonces tenemos un intercolumio lateral que se nos queda de uno en cuarto solamente en el caso del Cerro de los Santos que es este templo lo que se ha obviado son las semicolumnas ¿qué supone esto? que en un sistema duodecimal es decir en una fachada que hemos dividido en doce partes hemos perdido una y entonces ustedes dirían bueno da igual se remodula todo el templo pues no no se remodula todo el templo se construye el templo con arreglo a una fachada teórica de doce módulos pero se construye con once dado que ha perdido las semicolumnas es decir no hay una remodulación lo único que cambia y se redimensiona es el módulo geométrico evidentemente porque se necesita para reclartear el edificio luego sin dudas ustedes me preguntan bueno no entramos aquí porque si no hay una fórmula de diseño bidimensional hemos podido extraer una fórmula de diseño bidimensional con la cual nosotros podemos saber en función de la anchura cuál va a ser con la anchura con independencia de si tiene doce jugo en cerro bien esta es una imagen que más o menos pudo tener el templo en Cerro de los Santos con dos capítulos que ya hemos presentado con anterioridad tanto el que dibuja Guado como el que luego vemos en esta pieza cerámica bien por último quiero llegar a la escultura que es el trabajo también que nos ha llevado un esfuerzo notable en los últimos años todos los arquivos que hemos pasado por el Cerro de los Santos se han pegado de lo mismo y es acabar en la escultura la escultura ha sido en el Cerro de los Santos los árboles que no han dejado de ver el porco se han centrado nos hemos centrado todos la mayor parte del tiempo en las esculturas y hemos olvidado otras cuestiones importantes para entender cómo funciona el santuario y claro es un santuario que todavía quedan muchos interrogantes y muchas dudas por qué se construyó aquí quiénes lo construyeron quiénes lo mantuvieron por qué se monumentalizó el templo en qué momento bueno el momento ya lo sabemos en época de gusto se monumentaliza con el templo pero los interrogantes son múltiples y parte de la culpa está también en las esculturas pero claro son tan llamativas son estos objetos que de pronto nos descubren un mundo entero nos hablan de estos personajes aristocráticos que dejaban allí estas esculturas donde vemos sus vestimentas y se pueden hacer múltiples análisis desde el punto de vista social y de otros puntos de vista porque al final terminan llevándonos contra también lo han conseguido verlos y fue pues gracias a la red eléctrica española que se empeñó en ayudarnos en contribuir a la investigación pues que llevamos a cabo el catálogo completo de todas las esculturas que se han organizado en todos los santos y que están dispersas hoy por museos españoles y extranjeros por primera vez se han reunido todas las esculturas en este catálogo hasta ahora teníamos estudios estupendos como el de Mónica Pepe Oremón pero nunca se había reunido todas las esculturas y a partir de ahora el catálogo va a servir para que se puedan reglazar los estudios de la escultura del Cerro de los Santos y se puedan tratar aspectos que no han podido ser tratados hasta ahora por el desconocimiento que había del conjunto completo bien la escultura ha producido mucha más bibliografía incluso que el propio templo o el propio cerro en sí mismo desde el principio Radio Delgado los franceses estudiaban ese que fue el primero además que empezó a hablar de un arte propio de un arte autóctono las obras las publicaciones de Pierre Paris en el boletín Spanique la enciclopedia alemana la antica escultura que recoge también desde el principio lo que va apareciendo en el Cerro de los Santos el Padre de la Sable que publica en la revista Carasancia Ramón Mélida que se ocupa del gran problema del cerro que han sido en las falsificaciones y aquí seguimos Albertini García Ibellido Fernández Avilés Ruano Ruiz Mónica y José Miguel Novera que estudió sobre todo las esculturas romanas del cerro Trukowski que lo hemos visto antes también es decir la biografía es ingente y esto es solamente representativo nosotros lo que hemos hecho es sin ningún tipo de ambición de tratar de llevar a cabo un estudio antes de las esculturas sino solamente a ver el católogo es un son estudios muy breves y lo que hemos tratado es de simplificar los tipos que aparecen en el cerro de hecho para los tipos masculinos hemos cogido este tipo tradicional de escultura que estos tres tipos coexisten con estos otros que son de influencia precolarística y de itálica el manto típico ibérico que es un manto doble que va pegado y terciado sobre la espalda o bien abierto en la parte derecha son exactas formas de colocación fundamentalmente estas prácticamente serían los dos tipos iguales son los que se lleva más abierto o más cerrado y luego tenemos estos que son tipos por ejemplo este tiene paralelos muy precisos en la isla de Samos es un tipo un riego muy claro y este es el que lleva el brazo un cabestrillo esto es un tomado un parium un pariati que lleva la característica más importante es que aparece el brazo ligeramente y lo lleva como un cabestrillo portando además este rollo que es lo característico bueno un detalle sería este primer tipo con las dobleces como se ven las dobleces en los pequeños detalles que ha sido capaz el escultor de representar acerca del manto de todos estos solatamientos del manto donde ha dejado evidencia de que se trataba de un manto doble los pliegues a veces demasiado geométricos poco naturalistas y como va terciado por la espalda como cruza por debajo de la chila derecha y pasa para ser recogido con la mano izquierda en la derecha el oferente portaría el vaso de animación siempre tantos unos masculinos como femeninos suelen llevar vaso de animación el tipo en los tipos estos greco-lenísticos y tádico esto es una escultura del museo de Yecla creo y esta del museo teológico de Madrid y son tipos muy reconocibles tanto en el mundo en todo el mundo de Córdoba también en las cabezas vemos como hay un clasicismo muy notable a pesar de que se trata de maestros ibéricos pero vemos como está tratando de imitar esas esculturas de un catarro republicano como los pelos a pesar de su geometrismo en la escultura ibérica tienen la misma disposición que tiene este individuo o el rictus los labios tienen el mismo tratamiento es decir estamos ante esculturas ya de los siglos primero o segundo no estamos hablando de esculturas del siglo IV o del siglo III antes de Cristo que es donde probablemente tenemos o debamos ubicar la mayor parte del conjunto escultórico de un tránsito estos son los tipos femeninos el clásico como el de la gran dama oferente esta que coge con los puños los flecos del manto esta otra que los lleva como si los difusieran cabestrillo o las sedentes también muy características en el cerro aquí pueden ver la dama oferente del cerro de los santos con el vaso de llevaciones entre las manos como deja caer el manto sobre los hombros y sobre el interior de los brazos para que los flecos caigan sobre la túnica y queden en el cerro están tratados de una manera muy poco natural muy geometrizados pero se entiende muy bien cómo funcionan estos reportajes hasta ahora se hablaba de cabellos de adornos probablemente de joyas para el pelo pero nosotros en el análisis de todas estas piezas lo que nos hemos dado cuenta es que no hay digamos joyas en sí mismas sino probablemente lo que tenemos son tocados de estiles que van joyados y ellos lo que hacen siempre es cubrir por completo la cabeza de la oficina femenina si nosotros tenemos alguna duda en una cabeza que esté erosionada de si es masculina o femenina lo único que tenemos que ver es si muestra las orejas o no muestra las orejas y si va cubierta con este tipo de tocado entonces es muy fácil distribuir siempre siempre son tocados con estas prorrogaciones que son prorrogaciones textiles y que probablemente pudieron ir en joyas pero se trata de casquetes textiles y en ocasiones pues también el propio manto que se cubre cubre por encima de la cabeza no hay velos no hay no hay joyas no en sí mismas sino este tipo de casquetes textiles el hecho de que la mujer tenga que ir con la cabeza cubierta ya nos está dando a entender que hay un tipo de normativa sacra que les impone este precepto empieza a hablarnos de algunos aspectos que pueden ser muy interesantes a la hora de analizar la escultura y bueno hasta aquí hasta donde les puedo contar hasta donde quería contarles porque meternos más profundidades probablemente hubiera sido delictado y hubiera ayudado mucho les agradezco su atención una pregunta estamos hablando de que los cíberos llegan hasta la época clavia ya con los emperadores todavía los templos íbero íbero romanos es decir estos templos en los cuales se utiliza este capitel jónico que es un capitel de cuatro caras porque tiene las volutas colocadas en diagonal que tienen características muy especiales porque son templos rastreros no tienen nunca código y que a pesar de engrandecerse por ejemplo la última fase del cerro de la ermita de la encarnación en Caravaca es un templo con una fachada de ocho columnas pero incumplen siempre digamos lo que es la norma porque debería tener quince columnas en el lateral pero solamente tiene diez es decir tiene una configuración siempre muy especial donde lo característico es ese conservadurismo a la hora de utilizar el estilo jónico el orden jónico perdón el hecho de que sean templos rastreros y que permitan el acceso a todas esas subestructuras que permiten la comunicación con los pies del inframundo y sobre todo en los originales que corresponden con la segunda fase del templo del cerro de la ermita de la encarnación y con el templo del cerro de los santos que sean templos que responden a estas dimensiones de cuatro nueve de la misma cuatro cuatro módulos duodecimales cuatro módulos duodecimales es la chata perdón cuatro módulos me estoy complicando cuatro módulos de fachada y nueve de longitud son módulos geométricos serían doce duodecimales o dieciséis hexadecimales pero ya le digo la última fase se puede fechar seguramente en época de la extranjera con lo cual y con posterioridad a esa fase se rompe el pavimento que orientalaba el pronavos el arte del templo allí en la encarnación y nos introducen esculturas que tienen un significado especial no son esculturas cualquiera como los cepotos que no suelen aparecer por allí en el estado de la mitad de la nación no, no, no estas son esculturas que no sabemos por qué proceso han terminado fragmentadas y han sido obliteradas en un espacio muy completo y son esculturas sacras tenemos el prevenido por la imagen de la vida la imagen de punto Laura yo quiero invitarte por la exposición que has hecho me ha gustado mucho y me ha resultado muy interesante y has comentado que bajo del cerro de los santos bajo del cerro de los santos cerca de lo que es el antiguo camino hay restos romanos y no sé si en vuestras excavaciones en el cerro habéis podido documentar si ese templo tuvo terminación en época romana porque normalmente los espacios sagrados sí que bueno como pasa en el cerro de la encarnación es verdad que tienen perduras en el tiempo por tratarse en un sitio sagrado y tal y al tener esos restos romanos me ha quedado esa duda no sé si habéis encontrado muy material tecnológico o sí efectivamente el templo el propio templo es de época bústea el templo la monumentalización del cerro de los santos como un templo se produce en época bústea y ese templo probablemente perdura hasta Trajano hemos encontrado niveles en las excavaciones niveles inalterados en el cerro esto es ya en la parte del camino bueno hablo de niveles en realidad un nivel que corresponde al momento de abandono y ese momento de abandono está fechado con monedas y las subidas monedas que encontramos ahí son Trajano ¿y la fundación? la fundación de lo que es el templo la fundación del templo es de poca gracia los capitales ahí no responden pero es que no he querido sacar tampoco en fin el auditorio es muy diverso si yo si me meto a analizar elementos arquitectónicos no podemos tirar aquí los morimos entonces pero es cierto que los capiteles hay paralelos en Segóviga hay paralelos en Zaragoza hay paralelos en el Sud de Francia en zonas ibéricas y sobre todo hay un taller muy importante que está trabajando en Cartagonova también y este tipo de capiteles aparecen en poca gracia entonces el templo con toda seguridad es Auguste y probablemente perdura hasta pues eso la primera mitad del siglo II y yo creo que le afecta igual que le afecta igual que encontramos las vilas destruidas en la segunda mitad yo no sé si aquí eso sucede pero en la zona de Caravaca en la zona de bueno Llega también las vilas romanas tienen un colapso general generalizado en la segunda mitad del siglo II con potentes niveles de destrucción pues también hay niveles de destrucción nos hablaba Sabillón nos hablaba Amador de los Ríos de la existencia de restos quemados de restos destruidos y probablemente es un colapso general el templo ya no remonta desde la partida ahí ya no no vuelve a reconstruirse en el cerro de la mitad de la excavación de Caravaca parece que tenemos digamos una subfase da la sensación de que han cortado el muro de la cena el muro de Gantas y le han introducido una nueva pilastrilla pero empieza ya el declive y el templo va desapareciendo la pintura que se ha quedado ahí está en mucha distancia no no el el anaví vamos se puede ir andando desde el cerro de los santos sobre dos kilómetros y tres o cuatro kilómetros a lo mejor porque las pinturas pillan pero vamos estamos próximos un por dos kilómetros para ojo tres es posible no lo sé nunca me he preocupado de ver cuánto pero desde la zona de Cantera que les he enseñado de los acochales se cruza la rambla y se está ya en la zona de la aquí prácticamente o sea que es muy inmediato ¿alguien más? ¿la población se ha localizado? no eso es lo que le comentaba las protecciones que nosotros hemos hecho extensivas que han abarcado desde el llano de la Consolación hasta la zona de la Tochar lo que hemos encontrado es una zona posible de habitación que estaría próxima al llano de la Consolación pero un poco al digamos al sur de la población actual hay un paraje que se llama la Torrecilla y muy próxima a la única fuente de agua que hay en toda esa zona solo hay una fuente esta es la que ve en Montalegre ahora mismo no hay otro a veces esto ha sido un problema porque claro el cerro ahí haitado pues se ha vinculado pues de considerarlo un santuario tipo general como los santuarios raciales o santuarios en Grecia ¿no? a no se ha vinculado pues con otro tipo de poblados más lejanos como el Tolmo de Minatera pero yo creo que no hay que irse tan lejos que el poblamiento hay que haber un poblamiento asociado que tenga que estar en la significación hay un problema y bueno se ha tratado a veces en los estudios en relación pues a la monumentalidad que tienen algunos de los restos que están apareciendo en Yicla en la vida y a veces pues se ha tratado el problema de que falta un municipio en la zona falta un municipio en la zona que sería digamos la secuencia natural ¿no? un poblamiento ibérico inicial y luego la transformación de los leones que llegaría a ser un municipio y no se sabe parece que falta uno ¿no? pero en esta zona no conocemos ningún yacimiento que tenga santidad no hay nada yo no sé no conozco no conozco el contenido de los vasos que era de la rama la salada bueno vamos a ver nosotros estáis ya un poco cansados os introduzco en el desarrollo de la reclamación nosotros en los años 90 hicimos análisis de microcomponentes orgánicos esos análisis químicos a la tierra que había en el orificio donde se hacen las vivaciones y los resultados de aquellos análisis nos dijeron que allí había restos de cera de abeja que había proteínas lácteas y había otra serie de componentes que daban a pensar bueno que nos podían hacer pensar que allí se había vertido una ofrenda de Bechimía que es una de las ofrendas características de la antigüedad que también relacionaba con lo que se venía con esa idea nosotros cuando apareció la fuerza claro ya está aquí está el sitio donde ellos hacen sus vivaciones que normalmente suele quedar dentro de la estructura templaria que monumentaliza el santuario como sucede en el terror de la capital en todas las fases salvo la primera el agujero el edificio de la antigüedad siempre está dentro y llegamos a hacer análisis a la tierra pero no hemos tenido resultados no lo que hemos inventado lo que pasa que al final bueno hemos tenido un problema porque nos dieron una ayuda pero la ayuda teníamos nosotros que adelantar el dinero un lío de esto que al final no lo hacemos ya habrá ocasión de hacerlo es analizar los caliciformes los caliciformes son los que nos van a dar la información análisis químicos de los contenidos análisis por ejemplo de ácido graso nos pueden llevar a deducir perfectamente con qué se vivaba qué tipo de líquido en el que se echaba pero no lo sabemos no lo tenemos claro sí sabemos que esas animaciones que muy probablemente se hacían ahí en esa cosa que hemos encontrado en el templo pero no te puedo decir nada bueno pues sin nada más preguntas yo agradezco vuestra asistencia agradezco la asistencia de Eva García congelada de Juventud y al Centro de Mañones por cedernos en el sitio y tanto aquí en el sitio para habernos puesto la palabra ¿sabes? muchas gracias aplausos 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 ya Gracias.